¿Sató Kazuma-sanですか? Súimasen, level 30 y acá no kata wa... Kamaanai, sono otoko wa kazu-kazu no kouseki o aggeta otoko da. Claro. Alto es en serio? Ano destroyer o hakaishan do tero! Sasigune Axel no yuusha Sato Kazuma do na. ¡Kazuma! ¡Kazuma! Bueno, esto promete, promete y promete bastante. ¡Nakasero! ¡O ni chan ganbaro kara na! ¡Como llegamos a esto? ¡Como! Mira mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que paso. ¡Cuidao! ¡Cuidao! Cuidao. Bueno, hay que aceptar que se está poniendo muy bueno El capítulo, claro Hermano, si fuera tú saldría de aquí Vámonos, anda, vámonos de aquí Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo ¿Eh? ¿De qué está hablando, señorita? Ya lo sabrás Ay, ahora ya entendió Como cagar más la situación en un sencillo paso Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien pende No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo Esperad, no os vayáis Que aún no habéis visto absolutamente nada Es que no sé si reírme o llorar ¿Eh? ¡Que, que, 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 que ¿Está bien? ¡Mama, que! ¡Oh, qué es un gran talento! ¡Megumin, si, si verás, me gustaría ver más las mejores 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 mejores! no 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 ya qué mentirosa la morra ¿Algunos centímetros más tarde? Dile que no ¿Oniisama? Anuma sí es cierto Pero... La pregunta correcta es Dios, pero qué tóxica Pues es un poco lamentable Y no pasa nada, amigo Tienes que asumirlo Es lamentable ¿En serio? No me había dado cuenta, Finn Gracias por decírmelo Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? No, Megumi Ahora es una cosa increíble Yo soy Iris Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no ¿Qué? 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 ¡Hijo puta, eh! Aquí aquí... Se ha pasado un poco él, eh Se ha picado, eh Es imposible no reírse de esto Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Y eso me encanta Sí, venga, que te gustan las tetillas, ¿eh? Qué co-puta, qué cabrón No pensaba que esta mierda iba a funcionar ¿Ailis sama? ¿Party no may ni mi o kiyomerarelu no desu ca? ¿Ailis sama? Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar No lo hagas No puedes rendirte ¡Aún no te rindas! Es más que me alegra que tu cuerpo endure , me airea meaaa.. me Evan� nugar de Ticas También Quiero Vivir ese Hermoso Sueño Dompul Ser Taxista no Es Tan Sexy como Crees halt tu그레 ¡No! ¡No eso Honrada! Mira ESE Potencial ¡Ponga atención A la Historia Viejo Cachondo! ¡¿ wontes esto ha?! ¡ Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ay ya me dio la calor Pero no calor así normal Calor del rico Es más ya me voy a encuerar wey Porque si no me encuero me da calor Demas y me da un aire wey No señor espérense otra vez no Añon ¿Y tú ya no se supo qué pasó? No No mames no sean así No nos dejen así No sean cabrones Odio mi vida No 건 no sean así No me estoy poniendo nervioso No se supo ¿Qué tal si no se supo este? No me estoy poniendo nervioso No me estoy poniendo nervios